Se lo pedí esta mañana Se lo pedí esta mañana Ay, al señor del baratillo Que me quiera esa serrana Ay, al señor del baratillo Que me quiera esa serrana Que cae y tiene solera No hay cosa debe discutirse Que cae y tiene solera Porque la madre del cante Como eres de la frontera Porque la madre del cante Como eres de la frontera Cuando se entra en caí por la bahía Se entra en el paraíso de la alegría De la alegría prima de aquella de la alegría Cuando se entra en caipa Ay, ay, por la bahía No preguntes por saber Que el tiempo No te ve lo dirá No preguntes por saber Corazón dormido Corazón dormido Contigo siempre estaría Contigo siempre estaría Contigo 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 ¿Quién te puso salvadora y que poco te conocía? El que de ti se enamora se pierde de paz todavía Tengo a mi niño hombroado por culpa de tu querer Si yo no fuera casado contigo me iba a perder Dios mío, qué pena más grande Y el alma me llevó a volar Y a ver cuando llega la hora Que las intenciones se le vuelvan buenas No fuera casado contigo me iba a perder Y a ver cuando llega la hora Va a honorar Y era para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Y sabía que en el mundo no cabía Toda la humildad, la alegría de mi pobre corazón Y ahora tú estás bajo mi rodada Las ilusiones pasadas no me las puedo arrancar Sueño con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro y que nunca volverá Sueño con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro y que nunca volverá El tiempo viejo que lloro y que nunca volverá No llamarle dolores Llamarle dolores Llamarle dolores Que ese nombre en tus labios Sabe amapolar, sabe amapolar Que ese nombre en tus labios Sabe amapolar, sabe amapolar Y a los enfermos mortales Cuando la muerte es inclinada Pa' llevarse a los mortales No sirve, no sirve la medicina Ni los grandes capitales Ni los grandes capitales Ni los grandes capitales Porque lo manda una ley divina Ni los grandes capitales 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 Se le antojaba un clave la esperanza de Triana Ha ido a Valencia por él Pa' darle go a su hermana Ni te tengo ni te olvido, ni te dejo de querer Ni te vas de mi sentido y me llego a convencer Que una vida es poco tiempo para olvidar un querer Ni te tengo ni te olvido, ni te dejo de querer Ni te vas de mi sentido y me llego a convencer Que una vida es poco tiempo para olvidar un querer El cante por bulería Y el cante por bulería Que como lo decía la perla, nadie lo mira la vida Como lo decía la perla, nadie lo mira la vida Y ya no vuelve nunca, provincianita mía A mi selva querida, que está triste y que está fría Que al menos tu recuerdo, ponga luz sobre mi bruma Desde que tú te fuiste, no he tenido luz de luna Desde que tú te fuiste, no he tenido luz de luna Desde que tú te fuiste, no he tenido luz de luna Desde que tú te fuiste, no he tenido luz de la vida